¿Qué debería dar el frente de todos? Es un golpe parlamentario, dijeron de los oficialistas. Es el que dieron ellos, efectivamente. Un golpe parlamentario el que dieron. El mismo del ardil y el engaño que hicieron en el Senado, dividiendo dos bloques con posterioridad. Y además, para el golpe parlamentario de ellos, lo dieron basado en un amparo de un juez Trucho que ha perdido jurisdicción, al cual se presentó un amparo en abril y que venció en noviembre. Es decir, que la Presidenta de la Cámara tenía que apelar ese fallo, defendiendo su propia resolución, que no había sido atacada por nadie, y haberle dicho al juez que iba a ser eventualmente denunciado con pedido de juicio político. Eso es lo que tendría que haber hecho. No, sacó una resolución en contra de la misma que había dado antes, dando de baja a los cuatro miembros que ya la Corte Suprema los aceptó como tales para el Consejo de la Magistratura. No se ha visto antecedente de esta naturaleza en la historia parlamentaria. Yo sé que es difícil explicarle a la gente, que pueden no entenderlo, pero eso no nos obliga a que nosotros tengamos que hablar sí o sí y explicar porque se están llevando todo por delante. La Argentina pasa por la pelea de Cristina con la justicia y han hecho del Senado una de las terminales y el diputado en la otra.